Mundo Leopardo. Hola, qué tal amigas, amigos, bienvenidos a un contenido más de Mundo Leopardo. Hoy, con el show de la barriada, fútbol de mi barrio, torneos y competencias del área metropolitana, espero que disfruten este contenido. Se viene este lunes festivo, la gran final en Las Palmas, el fútbol del semillero de formación con el popular torneo de Campo Elías. Hola, Oscar, un cordial saludo para todos los seguidores de Mundo Leopardo. Sí, señor, con ayuda de Dios, el lunes festivo, el 7 de junio, se vienen las gran finales de la categoría sub-9, sub-12 y sub-15 en la cancha Las Palmas a partir de la una de la tarde. Bueno, ¿qué podemos esperar de esas finales, de los equipos que llegan a buscar el título? Oh, un lindo espectáculo, un lindo espectáculo que nos brinda a los niños, es uno de excelentes rivales, excelentes partidos, un buen comportamiento de los padres de familia, de los niños dentro de la cancha, no, está muy chévere, esa final es, Oscar. ¿Y cuándo van a arrancar de una vez el segundo semestre? ¿Cuándo viene el segundo torneo, por decirlo de esa manera? Igualmente, este fin de semana iniciamos, Oscar, entre sábado y domingo, iniciamos ya el próximo torneo, y en un festivo culminamos el que estamos ahorita participando. Las finales están programadas de la siguiente manera, primera hora, una de la tarde, Rosonero, Millennium, sub-9, segunda hora, dos de la tarde, Cajazán, Sporting, Girón, categoría sub-12, y a las tres de la tarde, Paseo Más, enfrentará a Santanderiano Fútbol Club por la categoría sub-15. Eventos deportivos de Santander, F-98, para la práctica de baloncesto, fútbol, micro, fútbol y fútbol sala, categorías femenina, masculina y veteranos, se organizan torneos internos, empresariales y aficionados, informes 318-212-6257. El talento nace en Villaluz, un barrio que poco a poco sale adelante en medio de tantas dificultades, una escuela de formación se alza con estos pequeños, gracias a IDE Florida y sus proyectos para generar espacios y sano esparcimiento. Es un programa del Instituto de Deportes de Florida Blanca, del IDE Florida, el cual cubre barrios, sectores, barrios comunes del municipio de Florida Blanca y acá las villas es uno de los barrios el cual tiene esa fortuna, puedo decir, o ese servicio por parte de la alcaldía. Tenemos en este momento un promedio de 30-35 niños participando por medio del fútbol sala, la modalidad del fútbol sala que practicamos en este momento. Esa es una bonita labor para los niños del sector porque ocupan su tiempo libre en el deporte, están activos, hacen ejercicio, están en un medio sano y se entretenen por medio del deporte. Padres de familia ven como sus pequeños estrenaban uniformes en un esfuerzo hecho por ellos mismos. Pues la verdad yo lo doy gracias a Dios porque ya llevamos seis años aquí con este grupo de las villas y estos cinco años con el profesor Oscar y ha sido una experiencia muy bonita para los niños porque ellos cada día pues se entusiasman y aprenden más y entonces o sea una buena experiencia porque en vez de ellos estar en por ahí de pronto en la calle y eso pues entonces están formando para más adelante llegar de pronto a ser unos buenos futbolistas. Y los pequeños talentosos los más contentos con dicho evento. Porque aprendemos muchas cosas sobre el fútbol y pues ya no tenemos más confianza entre nosotros mismos. Bueno me gusta compartir con mis compañeros y que el profesor pues nos enseña muchas cosas nuevas. Bueno y aparte de eso pues le gusta el microfútbol ¿no? Eso la motiva porque ese... Me gusta, siempre me ha gustado. ¿Por qué escogió el microfútbol? Porque creo que es un deporte muy chévere que tanto hombres como mujeres podemos hacerlo. Entonces disfrutar acá con los compañeros es muy gratificante para mí por lo menos y también porque uno se distrae y pues como adolescente tiene cosas pues acá importantes que hacer que puede digamos que no estar en otros asuntos sino pues aquí disfrutando con los compañeros. Club Deportivo Botín de Oro. Ven y aparte de esta gran familia formamos deportistas con proyección internacional. Alex Spencer, experiencia y gran trayectoria. Llámenos al teléfono 315-371-9114 o al 311-837-0412. Botín de Oro. En el barrio La Cumbre en la categoría de veterano se lleva a cabo una fecha más en el torneo que brilla por su alto nivel. Aquí el campeonato pues sí vamos a la fecha número 7. Está muy bueno el campeonato, buen nivel. Han venido buenos equipos, buenos jugadores de renombre. Ahí vamos, vamos a la fecha 7 pero vamos, gracias a mi Dios, con la voluntad de mi Dios y cuidándolo de todas maneras pero va bien el campeonatico. ¿Para cuándo se tienen planificadas rondas de eliminación directa y por ende las finales del campeonato? Son 18 partidos, vamos a la fecha 7, quedarían 11, casi dos meses para empezar ronda de muerte. Es un campeonato donde hay 14 equipos, este campeonato y el próximo van a llegar más, pero ahorita vamos a la fecha 7. Por eso le digo, quedan más o menos en dos meses, empezaríamos la ronda de muerte para los campeonatos del campeonato de sus 50. En Barrio Alto, el buen nivel y la categoría, también tendrán el respaldo informativo del show de la barriada acá en Mundo Leopardo. En San Juan, cerca a San Bernardo y la Trinidad, se juega una fecha más de los torneos que allí ya son tradición, veteranos y también categoría libre, campeonatos de gran nivel en el área metropolitana. Dándole gracias a Dios primeramente por que hasta el momento nos has prestado la salud y la vida y pues bueno, ya que se ha estado, se ha venido reactivando el fútbol de Barriada, pues ya nos encontramos ahorita prácticamente en semifinales del torneo categoría libre y hoy estamos iniciando la ronda eliminatoria del torneo de veteranos de 40. El torneo de veteranos de 50 inició hace una semana y apenas van poquitas fechas. Ahí vamos poquito a poco con el favor de Dios y esperando que la cosa mejore. Cabe destacar que pronto vendrán las finales en el torneo de San Juan y allí como siempre estará la cámara de Mundo Leopardo, torneos y competencias y además fútbol de mi barrio, el show de la barriada. Bueno, queridos seguidores, espero que les haya gustado este programa, lo mejor del fútbol aficionado en el departamento de Santander, espero también que te hayas suscrito ya a mi canal de YouTube, si aún no lo haces, ¿qué esperas? ¿Por qué no lo haces? Te invito para que lo hagas y me acompañes en este maravilloso Mundo Leopardo y además para que me sigas por las diferentes plataformas virtuales. Recuerda que tú y yo hacemos parte de una gran familia llamada Mundo Leopardo, que Dios te bendiga, nos veremos en otra emisión. Dios te bendiga, bendiciones, buena energía.